En el Congreso de la República se han presentado denuncias por casos de acoso sexual desde enero de 2023. ¿Cuál es el informe de la investigación adelantada por la senadora María José Pizarro o Melisa? Muy buenas tardes, a mí qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de ahora. Pues yo me encuentro en el Congreso de la República en el informe de casos de violencia sexual y acoso presentados aquí en el Legislativo. Precisamente en lo corrido del año van nueve denuncias de acoso, laboral y acoso sexual. Por eso me encuentro con la senadora María José Pizarro. Bienvenida. Estas nueve denuncias son siete mujeres, dos hombres. ¿De quiénes se trata? ¿Qué labor ejercen aquí en el Legislativo? Pues bueno, las víctimas son personas que estaban en su mayoría en contratos de prestación de servicios. Mujeres que trabajaban o hombres que trabajaban o bien en servicios generales del Congreso de la República, en el Canal Congreso. Por eso, personas que trabajaban en alguna comisión y que fueron ejercidas o bien por sus superiores o personas que ejercían algún tipo de poder sobre ellas. Vamos desde funcionarios de unidades técnicas legislativas, por ahora hasta algún secretario de una comisión. Senadora, usted presenta un testimonio anónimo que relata los hechos de acoso sexual. ¿Quiénes son los implicados o más bien contra quién es esta denuncia? Bueno, el testimonio revela el nombre del secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. La víctima ha sido absolutamente explícita en no querer presentar una denuncia formal en la Fiscalía. Sencillamente que esto sirva de precedente para que este tipo de situaciones no se sigan presentando y evitar ojalá que otras mujeres sean víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral del Congreso de la República. Senadora, pues muchas gracias. Y el llamado es a romper el silencio y además que los casos de este estirpe no queden en impunidad. Pues según la Corporación Cisma Mujer, los casos de este tipo en el 88% quedan en la impunidad.